Todo es una telecomunicación, hasta la televisión que estamos mirando hoy en día es una telecomunicación porque la mayoría de la gente hoy está mirando series, fundamentalmente los más jóvenes, como Netflix, como demás canales, que nosotros no estamos viendo televisión en tiempo real, sino que estamos viendo una transmisión de datos de un punto A a un punto B. Bueno, eso es una telecomunicación. Y en ese sentido la convergencia llegó en todos los aspectos. La preocupación que tenemos tanto los trabajadores como los usuarios y como la gente que trabaja como ustedes es que por qué no se legisla los contenidos también. No solo los contenidos, sino las infraestructuras y el trabajo que nos lleva a esa convergencia en las telecomunicaciones. Bueno, hace unos años atrás teníamos el AFCA y una nueva ley de medios que nos permitía abrir ese espacio a la cultura nacional, a distintas voces. Entonces vos dentro de una televisión digital o viendo televisión de cualquier medio, como decías vos recién, podías acceder a cualquiera de estos tipos de programas y de contenidos. Sin embargo ahora se dio de baja esa ley de medios, se dio de baja el AFCA, se creó el ENACOM que terminó avalando la fusión de un gran grupo, como ustedes saben, el grupo Clarín, que no solo le permitió tener la mayoría en televisión, sino que también le permitió abocarse en gran parte a la telefonía. Entonces por todos los aspectos nos están metiendo información, nos están generando un cambio cultural, pero que no es para bien, porque están callando voces y le están dando prioridad a un grupo monopólico como es Clarín.